Problemas sociales que se encuentran en el corazón. En todo el mundo de hoy parece como si la gente estuviera luchando por la justicia. A veces estas demandas son legítimas y parecen justificar un llamado a la reforma de los sistemas que se han implantado en la sociedad. Pero muchas veces esta demanda de justicia social es solo una excusa para marcar el comienzo de una agenda diferente detrás de lo que se está presentando en el exterior. Las fuerzas del mal hoy están trabajando como nunca antes con la mentalidad de establecer un nuevo orden mundial. Hoy nos ha resultado evidente que no podemos confiar en todo lo que se nos presenta como hechos. Ciertamente la Biblia habló de nuestros días cuando dijo que muchos llamarían lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Al ver que esto sucede a nuestro alrededor hoy, podemos decir literalmente que las palabras de Jesucristo se están desarrollando frente a nosotros. El mundo de hoy parece moverse a un ritmo rápido para verificar cada cosa que se publica, cada cosa que se dice o que sea presentado. Sin embargo, en esta carrera por la verdad y la honestidad, la oscuridad aún permanece. Porque hoy lo que tal vez sea verdad para ti, tal vez sea una mentira para los demás. ¿Por qué? Porque simplemente no encaja en su propia agenda. Parece que la sociedad desea que todos se alineen con su propia agenda. Si uno se atreve a ir en contra de su verdad percibida, nos convertimos en el enemigo. Por en medio de las tinieblas todavía arde una llama que no se puede apagar. Aunque esta llama a veces en el pasado pareciera como que si fuera a ser completamente destruida por los vientos de la falsa doctrina, o decredos hechos por los hombres o jerarquías hechas por el hombre y una religión falsa, sin embargo, esa llama continúa ardiendo hoy. Esa llama en esta ilustración es la visión de la iglesia. La iglesia de Dios está bien y viva hoy. Al igual que los problemas sociales que enfrentamos en este mundo hoy, también hay un problema espiritual en este mundo religioso. Un mundo de denominaciones creadas por el hombre, que solo buscan satisfacer sus propios deseos de líderes, que desean prestigio, fama y riqueza. Así como nuestros problemas sociales de hoy están arraigados en el corazón, también lo está este problema espiritual. Pero hay libertad de las denominaciones creadas por el hombre, las jerarquías creadas por el hombre y la religión falsa. Esa libertad se encuentra en una revelación divina, no en una nueva revelación, sino en un entendimiento divino de la iglesia de la Biblia. Un entendimiento divino de por qué Jesucristo vino a este mundo para establecer su iglesia. Los problemas sociales de hoy están arraigados en el corazón de hombres y mujeres. Ahora ningún político y ningún gobierno, ninguna ley puede quitar lo que está arraigado en el corazón de los hombres cuando se trata del pecado. Solo Jesucristo puede cambiar a un hombre y una mujer cuando se entregan completamente a su voluntad. Con esto mismo en mente, nadie puede quitar de nuestro corazón lo que ha sido implantado por Dios mismo en nuestro entendimiento del programa de Dios en estos últimos días. El programa de Dios es la iglesia de Dios. Es imperativo hoy que cada uno de nosotros tengamos un entendimiento divino de la iglesia de la Biblia. No un entendimiento de las tradiciones pasadas o simplemente de nuestra historia. Debemos buscar en la Biblia hoy para encontrar a la iglesia del Dios vivo. Solo allí encontraremos sus atributos, que luego nos ayudarán a verla hoy. No la busque con una idea de mente cerrada hecha por el hombre de cómo crees que debería verse hoy. Búscala con las escrituras y luego verás sus atributos, que son santos y en plena operación en medio de la confusión.